Hay novedades porque las acusaciones de financiación ilegal a Podemos siguen respondiéndose a golpe de querella. Primero demandaron a Esperanza Aguirre y ahora turno para José María Aznar. Creemos que José María Aznar ha pretendido situarse por encima de la ley y nosotros y nosotras creemos que en democracia no hay nadie que pueda situarse por encima de la ley así que vamos a querellarnos por habernos acusado de financiación ilegal. Pues querella contra Aznar. Yo creo que a Podemos le va a crujir toda la campaña a todo el tema de Venezuela porque la cosa en Venezuela va a ir a peor y le va a perjudicar a Podemos claramente. Este más o menos vinculado. Ahora veremos las novedades de Estados Unidos. Y respecto a esto yo creo que Podemos se siente cómoda convirtiendo la campaña en un duelo con el PP nada más, ignorando lo demás. Entonces yo creo que la gente de Pablo Inglés está cómodo si solo está Aznar, mejor Aznar todavía que todavía suena un poco más rancio, si solo está Aznar o Rajoy y no hay nadie por el medio, no está Ciudadanos, no está UPyD, no está el PSOE. ¿Crees que es parte de su campaña, parte de su estrategia? En una pelea personal PP-Podemos están cómodos, es parte de su acción. No hay duda de que más que lavar su honor, que también tienen derecho, que es decir, si no es verdad, la acusación es grave, pero también ha habido mucha gente que ha hablado de eso. Lo que pasa yo creo que ahí busca Aznar siempre provoca mucho, muchos odios, sobre todo en la izquierda. Y ellos yo creo que ahí quieren recoger algo de votos. Pero el tema de la financiación es algo que va, lo que decías tú, se lo van a encontrar porque no han aclarado las cosas, ni están claras tan siquiera las cuentas de monedero, por mucho que él haya dicho que ya está todo claro, ni dónde sale ese dinero, ni para qué, ni todo eso. Yo creo que ahí es, que no es por acusarles gratuitamente, es que si ellos no tienen nada que ocultar, que se sienten y que especifiquen claramente. Ahora ha corrido un vídeo esta mañana de que venía de Suiza monedero. Y le han, vamos, el personaje del vuelo le ha filmado, le ha grabado, dice, ¿de qué vienes? ¿Qué has estado haciendo en Ginebra y tal? Bueno, el pobre, en ese caso hay que hacer el pobre porque ha ido a dar una charla, una reunión. De la ONU. Pero ha aclarado, es decir, que él ha estado, es decir, estaba en una cosa de la ONU, evidentemente. Pero que el tema de la financiación lo tienen que dejar muy claro porque si no les va a perseguir durante toda la campaña. Sobre todo porque yo, no sé, a lo mejor aquí me pierdo, pero Podemos es partido político, formación política, desde una fecha muy reciente. Y después de esa fecha hubo unas elecciones municipales y ahí Podemos sí que publicó todo el crowdfunding que hizo y todo el dinero que gastó. Entonces, cuando se habla de financiación ilegal, ¿se habla de financiación ilegal de quién? De alguien que ni siquiera era un grupo político. Porque, a ver, es que como tal grupo político sí que las cuentas las han hecho todas claras. Entonces, ese dinero que se supone que ha llegado, ¿a qué ha llegado? A unas personas individuales que ni siquiera estaban metidas entonces todavía en política. Y ni siquiera está demostrado. Por eso digo que yo creo que hay un poco de confusión. Porque, sin embargo, tenemos financiaciones ilegales de los partidos, de los partidos constitucionales, que están judicializadas, que están encima de la mesa y, oiga, no pasa nada. Entonces, a mí me gustaría que me hablaran de qué se ha financiado y a quién. En campaña parece que vale todo. Dejadme que vayamos con Adela, la redacción de las extra noticias. Hay importantes anuncios desde Estados Unidos. Adela, Obama dice que endurece las medidas contra Venezuela y habla incluso de una emergencia nacional. Cuéntanos. Sí, dice Obama que declara Venezuela una amenaza para la seguridad nacional y establece nuevas sanciones. Entre ellas, congelar los activos financieros presentes en su territorio y prohíbe la entrada en el país a siete altos funcionarios. ¿Por qué? Dice el gobierno Obama porque habrían participado en el arresto o en el procesamiento de aquellas personas que han manifestado, que han ejercido su derecho a la libertad de expresión y también que han participado en actos de violencia contra manifestantes de la oposición. Solicitan además la liberación de presas políticos, de estudiantes y también del líder de la oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma. Obama anunciando medidas contra Venezuela hablando de una situación de emergencia nacional, de amenaza. Decíamos que en campaña...